Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos estrenando la ansiada y ya llegada aquí Copa del Rey en desafíos, la Copa del Rey. Y estoy haciendo los desafíos con la cuenta de mi hijo, con Mr. Diego, con la cuenta pequeña esta, nivel 8, nivel 9, perdón, que tenemos. Y ¿qué es lo primero que nos hemos dado cuenta? Pues nos hemos dado cuenta de varias cositas. Lo primero, ofertas especiales de Copa del Rey durante el evento de la Copa del Rey. No me ha tocado ni en esta ni en la otra, no tengo ofertas especiales, pero sí he visto ya por Twitter de que alguien ya sí tiene ofertas especiales, con lo cual realmente, pues oye, he visto por ahí que 80 gemitas y un cofre mágico, pues un euro, un dólar. Entonces bueno, pues veremos a ver si abro alguna o no, o ya veremos a ver lo que hacemos. Pero de momento que sepáis que durante el evento, no, tampoco está el evento de YouTube oficial en directo ahora mismo habilitado, pero durante el evento, que dura 3 días, 4 días, 3 días, 23 horas, esto acaba de empezar, habrá ofertas especiales de Copa del Rey, ¿vale? No sabemos lo que será, yo por lo que he visto ha sido, pues ya os digo que 100.000 de oro más 1.200 gemas, 5 euros, o más 500 gemas, 5 euros, o 1.200 gemas más cofre súper mágico, 10 euros, no lo sé. Veremos a ver cómo se plantea. Así que de momento eso es lo que tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos la Copa del Rey, la Copa del Rey, que ya sabíais que, o ya sabemos que el formato era aleatorio, te iban a dar una baraja y tú tenías que jugar. Bueno, pues le hemos sacado, hemos jugado ya 5 partidas y por eso emito desde aquí, desde el 3-2, porque, bueno, la mía no ha empezado todavía, así que ya veremos a ver. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, hay sólo 3-4 tipos de mazos diferentes, perdón, 6-7 mazos diferentes, ¿vale? Fijaros en esta partida, bueno, vamos a ver, las partidas son desde aquí, ¿vale? Fijaros, golem mosquetera extractor, este mazo está muy bien equilibrado. Nos ha ganado el kamikaze este contra un mazo que es inferno, lanzarrocas, caballero, mago de hielo, hielo, montapuercos, que está bastante bien, y veneno. Otro mazo que es trío de mosquetera con espejo y minero, ¿vale? Con lava y caballero. Otro mazo que es el de la choza de duende con el burrito, con el leñador y más. Otro mazo que es, ¿veis? Trío de mosquetera, se repite, se repite este mazo con este, ¿lo habéis visto? Que se repite. Se repite otra vez, se repite uno de ballesta, que ya lo he visto yo anteriormente, también uno de ballesta. Se repite el de las castañas y el del burrito, que cambia uno, que uno lleva el asador de castañas y el otro lleva la choza de duendes. O sea, que se están repitiendo los mazos, son 6-7 mazos diferentes, ¿vale? Y bueno, pues oye, vamos a ver... ¿Qué tengo que coger aquí? Desafío, participa en un evento, desafío, recoger. Vale, encima nos las gemitas, fenomenal, para el siguiente, para Coca-Cola. Así que bueno, que sepáis que, punto uno, mazos diferentes, pero no tan diferentes, se van a repetir. Es decir, que el que juegue 4-5 copas del rey, va a ver que le van a salir los mismos mazos una y otra vez, tanto al enemigo como al contrario. Hay 6-7-8 como máximo decks diferentes y ofertas especiales. Así que, sin más, vamos 3-2. Así que vamos a ir a ver si conseguimos la cuarta, a ver qué nos trae. No quiero el ballestero, vamos a ver, nos toca contra un nivel 8. Bien, por esa ballesta, sabía yo que... Y a ver lo que le toca al contrario, aquí no es lo que te toca a ti, sino lo que le toca al contrario. Vamos a jugar a defender la ballesta, ya sabéis, yo soy un nivel 9, pero muy bajo, muy bajo. ¿Y qué ha tocado aquí? ¿Qué ha tocado? Esbirros que lleva ahí, voy a tirarle el firebole también. Y adiós, globito, vale. Y con el otro lado estoy con la ballesta, dándole caña a todo lo que puedo. Bueno, le voy a dar con la princesa al baby dragon, baby dragon, globo, he visto, este va a llevar la bruja, furia, bruja y furia también tiene, ¿vale? Que lo sepáis, bruja y furia. Así que, más o menos, para que os vayáis haciendo una idea, es decir, que esto ya empieza a tener una secuencia lógica y acabo de empezar, ¿vale? O sea, que acabo de empezar y ya le vemos una cierta lógica a los mazos. Vamos a meter aquí el lava, ahí está la bruja, como bien vaticiné, meteremos el... Tenía esbirros, ¿no? Meteremos aquí esto, aquí, vamos a tirar las castañas a los esbirros. Zas, zas, ha muerto el zap este, sí, el zap, venga, zap aquí, para intentar llegar como pueda con el lanzarrocas. Por otro lado, me está dando la bruja, a ver si muere ya. Y, bueno, el lanzarrocas mío no va a llegar, el baby dragon tampoco va a llegar a ningún lado, creo. Y de momento, bueno, pues ahí tampoco me está haciendo mucho daño. Vamos a ver, no me tiro nada para defenderme ya. Y vamos a ver si montamos un ataque. La ballesta la voy a seguir utilizando en ataque, sí, pero le voy a intentar sobar el morro por otro lado. No tengo nada que me defienda aire, así que tengo que tener mucho cuidado con el tema de su globo. Así que, de momento, nada, de momento voy a tirarle el mini P.E.K.K.A. en cuanto pueda a su bruja, que va a ser ahora. Y la ballesta. Y así, intentar por este lado, con esto, y con esto, y con esto, el intentar defenderme y el poder conseguir que esa ballesta haga algo ahí. No va a hacer nada, así que nada. Mini P.E.K.K.A. aquí rápido, vamos a ver si podemos conseguirlo. Nos enfriamos ahí para intentar. Voy a tener que tirar la file vole. Voy a llegar con el mini P.E.K.K.A. tranquilamente ahí. Sí, le zumbo. A ver si él no llega. Él también me ha zumbado. Y bueno, pues vamos a tener que jugar a otra cosa a partir de ahora. Así que nada, seguimos. Ay, que esto se pone tenso, que esto se pone tenso. Seguimos, ahí me lanza la bruja. Y bueno, no me digas que no le he metido. Sí, sí le he metido, no sé. Le tiro a la princesa aquí. Pues no, no le he metido. Madre del amor, hermoso. Me voy a tener que ir con todo aquí. Vamos a ver. Le tiro aquí esto. El lanzarrocas. Nada, pues va a ser mi última partida. Creo que va a ser mi última partida. Muy a pesar mío. Castañas. A ver si me sale la princesa también. Y me puedo defender de este globo. Pero con esa furia va a llegar y me va a romper. Y me rompió, ha jugado fatal. Pero bueno, la tensión del directo. No sé si enseñaros alguna repe, pero bueno, volví a volver a hacer otra vez inciso. Ahora abro tranquilamente el cofre a ver qué dan. Olor. Nada, luego lo abro tranquilamente. O sea, sí, lo abrimos, lo abrimos. ¿Vienes a abrir con el dedo? Vale. Desde aquí, desde lejos. Tengo aquí a mi ayudante. Desde aquí, desde lejos, si se ayuda a la cámara, lo abrirá para ver lo que le sale en su cuenta. Así que, ahí está. Vamos a ver lo que sale. Sale oro. 310 de oro. No está nada mal. Dale otra vez. Oye, es muy bonito, ¿eh? Salen 7 gigantes nobles, que es una carta que está bastante interesante. Y nos sale una mosquetera. Muy bien. Pues nada, oye. Para este primer copa del rey, 3-3. Y a dormir. Y me quedo otra vez. Insisto y repito que lo más interesante de esto, vamos a verlo, es las ofertas especiales que tenemos en la tienda por el evento y, lo diré aquí, los mazos son iguales. Hay 7, 8 tipos de mazos. Fijaros que el de la ballesta ya me ha tocado, el del globo que sabía que estaba, el del burrito que cambia uno con otro, que es en una de las la choza y en otro el caldero, el del golem, el del trío de mosqueteras y tal. Entonces, ¿quedará algún otro? Pues no lo sé. ¿Queréis ver realmente cómo efectivamente se repiten? Pues mira, me gasto 5 dólares, 5 gemitas y veremos a ver. A ver qué mazo me da. La jugamos así rápido. Fijaros, ¿veis? Mosquetera. Mago en vez de inferno, mago cañón. Pero es muy, muy, muy parecido al que ya hemos probado. Bueno, este mazo puede ser interesante. Este mazo en un momento dado, el veneno antiguamente habría valido mucho. Habría valido y mucho. No sé si es que este hombre no quiere jugar o qué. Sí me ha tirado el zap. Voy a tirarle aquí esto y voy a intentarle coger a si me tira algo. Ahí. Esto no me da igual que me lo tire. Y ahora, pues si no me tiras nada, te lo cogelo, ¿eh? Nada. Tiene espejo él. Él tiene espejo. Con lo cual ya sabéis que si tiene espejo, él tiene el trío de mosqueteras, chicos. Él tiene el trío de mosqueteras. Hacerme caso. Así que cuidado porque tenemos el veneno, pero a ver si llega. No, no llega. Tenemos el veneno. ¿Ves? Ahí está. Tenemos el veneno que le vamos a tirar. Pero ya sabíamos nosotros que venía con el trío de mosqueteras porque así nos lo ha dicho la intuición. Y la intuición no es más que ya lo sabemos de otra. Así que en este tipo de eventos la rotación es mínima. Baby Dragon también venía en este tal espejo. Él tiene el elixir, el extractor del elixir también, ¿vale? Que lo sepáis para cuando os toque este mazo. Y nada, de momento vamos a ver qué tira. Pues nos vamos por aquí con esto y con esto. A ver si generamos cuatro del elixir y lo enfriamos. Y si no, pues nada, pues hemos llegado ahí de mala manera. Yo creo que sí. Mira, el espejo para esto ha gastado dos y ahora le enfriamos y le intentamos dar aquí con todo. Me tira trío de mosquetera, pero bueno, nosotros no la vamos a tirar abajo esta torre. No la hemos tirado abajo. Con el veneno la tiraremos. Le meto aquí el veneno. Le meteré el mago de hielo para que vaya un poquito más lento, pero nos va a hacer pupa. El minero viene también con este, lógicamente, con este... Bueno, no me ha durado aquí, ha durado menos que un caramelo en la puerta, niño. Me voy aquí, voy a zumbarle una rápidamente. Y no sé, aquí esto tiene pinta de que tengo que jugarme la heroica. Así que vamos a ver, por un lado, vamos a ver si por un lado no le he llegado. Así que con el veneno por un lado, por el veneno con un lado. Y por el otro que, pues nada, montarnos rápidamente con Valkiria, caballero para tanquear detrás del mago de esto. Me tira el trío de mosqueteras. Vamos a ver si le da... Con una me vale, gracias, hijo. Con una me vale. Le tiro el veneno aquí. Le tiro rápidamente aquí el este para intentar que nos salgan de ahí. Vamos a ver. Bueno, por lo menos aquí ahora ya nos hemos defendido un poquito más. O ya por lo menos ya llueve menos. Y ahora intentar juntar 8, 9, 10, 11 para tirar aquí esto, esto. El caballero aquí. Aquí me viene con el este. Nada, nada, me da, me da, me da, me da, me da. Voy a tener que enfriar todo aquí para intentar defenderme. Nada, nada, me da. Me da. Vamos a ver si yo llego. Nada, no llego, no llego ni de coña. Nada. Me ha dado, me ha quedado la avenida de 800, pero ya os habéis visto que esto se va repitiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues oye, la gente que es habilidosa y que sabe mucho de esto y que puede jugar y se adapta bien a cualquier tipo de mazo, ganará muchas partidas. Los demás, pues jugaremos un ratito y nos divertiremos y probaremos cosas nuevas. Así que nada, sigo aquí con mi cuenta, recién subida a nivel 9 y totalmente compensada. Pero bueno, oye, poco a poco jugando. Ya sabéis que las cartas reglas de torneo, además todo el mundo puede jugar con cartas, aunque no las tenga desbloqueadas. Es decir, que si tú eres un nivel 8 y no tienes el lava, te puede tocar el lava, que por cierto no lo he visto, pero te puede tocar el trío de mosquetera o el minero, si por ejemplo no lo tienes. Así que cualquier carta te puede tocar. Este es el evento que va a durar durante 3 días y 22 horas más. Y sin más, aquí lo hemos traído. Así, a primera hora. Adiós. Adiósito. 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 Adiósito.